Bueno mi gente, esto es Lúcido con Manny, directamente de Miami, tú sabes. Te estamos invitando a Las Vegas, vamos a estar este 22 de octubre presentando este material discográfico, Edna Music, Lúcido y Manny, en la Costa del Interestadorante, el 22 de octubre, Las Vegas, Nevada, ya tú sabes. Espérenos por ahí. Seguro.